La historia se escribe en el camino. Una historia en bicicleta. La bicicleta es un elemento no invasivo. Es silencioso, no contamina. Y pues además el que llega en una bicicleta es como héroe. Ni siquiera me parezco a Nairo y creen que soy Nairo. Creemos que la televisión pública es la que en realidad muestra al país. A cinco mil pesos, barato, barato. ¿En comida el racimo? Sí, pero en dólares, que tenga dólares. Y vemos una necesidad importantísima de ver país. Y las personas que ven televisión también están en esa búsqueda de verse reflejado. Y una historia en bicicleta creo que es la muestra de eso. De que en la televisión pública uno puede dar contenidos para mucho público. El piloto lo presentamos primero a una convocatoria en Señal Colombia. Casualmente quedamos de segundos. Y casualmente el proyecto que nos ganó lo derrotamos ahorita en los convocados, en los nominados. Me encanta decir este premio. Es para una historia en bicicleta de Canal 13 y Negrita Feo. Este es un premio de la televisión pública. 메뉴ip probably. Chau. Chau. Gracias por ver el video.